Usted dio un dato importante de que dijo ahorita que el 60% de las mujeres tenían... Que no llegan a un orgasmo. Ok, entonces ahora deme el porcentaje de hombres que sufren de impotencia, un aproximado. Son menos realmente los hombres. Ah, pero este es un problema serio. Sí, porque oye, oye que lo que pasa, es una cuestión de educación. El sexo en las mujeres no es igual que en el hombre. El hombre entiende que ver, por ejemplo, tener una ereción y ya tener, ¿qué te digo?, una eyaculación, ya con eso es suficiente. Y entiendo que las relaciones sexuales son de dos. Es de la mujer y es del hombre. Y debe de llegar antes del acto sexual a tener un diálogo a que la mujer se excite y pueda incluso sentirse plena para recibir, ¿verdad?, una relación sexual. El hombre, en su mayoría, ha visto el sexo como una moda.